Adelante, empieza el espectáculo. Volvemos a las andadas gente, el único entretenimiento de la ciudad que merece vuestro tiempo. La sociedad se desmorona, las instituciones titubean, venid a ver cómo se revientan. Venga, a ver qué sabes hacer. ¡Qué golpe más absolutamente jodido! ¡Hostia! ¿Podemos tener aquí la victoria? ¡Pero muy débil! Esto no tiene gracia. ¡Joder! ¡Ese golpe ha tenido que perder! ¡Pero muy débil! ¡Pero muy débil! ¡Pero muy débil! ¡Sí, chaval! ¡Una buena leche! ¡Esa es la mierda que nos gusta ver! ¿Verdad, gente? ¡Haced vuestras apuestas! ¡Aquí llegan! ¡Listos para dar rienda suelta a la violencia y el caos! ¡Están preparados! ¡Son salvajes e inestables! ¡Poneos en pie para recibirnos como toca! ¡Listos sigue! ¡Es un entretenimiento! ¡Y un golpe tremendo para nuestro luchador! ¡Me aburres! ¡La violencia va en aumento! ¡Parece que están midiéndose las puertas! ¡Apa! ¡Ah! ¡No! 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 El canal estará para el alastre si se levanta. Quiero oír esa energía, gente. Quiero oír amor y odio. Quiero sentir la emoción, los luchadores son los protagonistas. Te voy a dejar seco. Espero que no te importe, Pernay. ¡Ese golpe va para los libros de los reyes rápidas! ¡Un momento destacado en toda regla! ¡Ha estado a punto de quedarse sin dientes! ¡Adelante, pues! ¡Coño! ¡Ahí tenéis un golpe bien sólido! ¡Vamos! ¡Justo lo que quería ver! ¡Un ataque firme de alguien con agallas! ¿Habéis visto ese golpe monstruoso? ¡Dios santo, joder! Son tan fríos como la tierra que los vio nacer Pero bien pueden caldear los años Dos máquinas agresivas procedentes de la estepa rusa No os perdáis este combate ¡Llamad a vuestros amigos! ¿Qué crees que eres tan rancosa? ¡Hagamos que sea interesante! ¡Perazo, golpe! ¡Madre de la madre! ¡No, no, camisunio! ¡La violencia va en aumento! ¡Idiota! ¡Hostia! ¡Podemos tener aquí la victoria de reza! Pero no creo que sirva de nada Esto sí que es un entretenimiento Y un golpe tremendo para nuestro luchador Te daré tan fuerte que pensarás que soy tu padre ¡Una burla leche! ¡Esa es la mierda que nos gusta ver! ¿Verdad? ¡Una burla leche! ¡Ese golpe ha tenido que doler cosa mala! ¡Coño! ¡Ahí te metes un golpe bien sólido! No creo que sirva de nada ¡Sí! ¡Un knockout de verdad! ¡Un knockout precioso! ¡Madre mía! ¡Qué golpe ha tenido que durmán absolutamente el luchador! ¿Habéis visto ese golpe monstruoso? ¡Dios santo! ¡No le conozca a mi coño! ¡Ha estado a punto de quedarse sin ti! ¡No le conozca a tu tumba! ¡Un momento destacado en toda regla! ¡Te daré tan fuerte! ¡Un knockout precioso! ¡Increíble! ¡No sé cómo alguien podría recuperarse de él así! ¡Esto es lo que nos gusta ver! ¡Fuera lo viejo y arriba lo nuevo! ¡Wow! ¡Si habéis tenido suerte, ya podéis recoger vuestras ganancias! ¡Uuah! ¡No le conozca a mi coño! ¡Gracias! ¡No lo conozca a mi coño! ¡No lo procedo! ¡Hasta la República! ¡Increíble! Gracias por ver el video.